Nosotros tuvimos solamente un contacto informal, como hacemos siempre, dialogamos con todas las partes del sector. Una cámara empresarial nos consultó sobre si estaba el estudio de costo, había un nuevo estudio de costo, dijimos que está en elaboración. Y nada más, quedaron en pasar a conversar, a ver los números. Por supuesto, las puertas de lente de la movilidad están abiertas, como para todos los sectores de la sociedad que quieran conocer los estudios que allí se hacen. Después es una decisión del Consejo Municipal, que deberá tomar la Comisión de Servicios Públicos y el Pleno, y bueno, y valorar todo. Yo creo que es un momento difícil, es un servicio especial y que habrá que ver si puede el usuario pagar un nuevo aumento, porque me parece que está... Que el valor del taxi, como de todo, porque no es el taxi, hay que ser justo en esto, está caro. Y bueno, si se habla de un nuevo incremento, no sé cuántos usuarios decidirán seguir pagándolo en algo que es opcional, ¿no? Así que bueno, pero es una decisión que tomará el Consejo de acuerdo a sus facultades. Nosotros solamente estamos para brindar la información y estar a disposición tanto de los concejales como del sector. Esa información desde el ENDE la movilidad, ¿cuál sería y también qué estarían elevando el nuevo estudio de costos? El estudio de costos, la información es el estudio de costos que bimensualmente elabora... No, no, no está terminado. El último del sector aprobado es el que se utilizó para la última suba. Estamos trabajando en eso. Justamente queremos tomar enero y febrero, así que todavía estamos en los últimos días de febrero, de todas maneras hay una cantidad de relevamientos hechos. No digo nada nuevo si confirmo de que ha habido subas de combustible, de vehículos, de seguros, de todo, porque esa es la realidad, nos pasa todo con nuestros autos particulares. Así que no está exento de eso el sector taxista. Estaba muy preocupado por algunas subas de GNC que supuestamente no estaban programadas si igual subieran, esta es la realidad del transporte público, cuando se habla de por qué, bueno, porque sube todo y porque la economía del país es un verdadero desastre.